Me encuentro solo La muy ingrata me traiciono Desde ese día que la he perdido No la quisiera volver a ver Para no hallarme comprometido En ver la sangre de esa mujer Yo la quería con toda mi alma Pero mi amor no supe pedir Sus labios dulces me equivocaron Y el corazón todo se lo di Desde ese día que la he perdido No la quisiera volver a ver Para no hallarme comprometido En ver la sangre de esa mujer Yo la quería con toda mi alma Pero mi amor no supe pedir Sus labios dulces me equivocaron Y el corazón todo se lo di Y el corazón todo se lo di Y el corazón todo se lo di